Mira cómo se me pone la piel, cada vez que yo recuerdo que soy un hombre casado y que sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas, de churumberas, de cal, de arenas, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestros secretos. Y yo sé bien que tú me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie debe saberlo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a serlo, te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño y, ¿cómo lo besarías? Ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que tú a mí me diste un beso, llegué a mi casa corriendo, alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su carita de amapola, mordió mi boca tu beso. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aun cuando pongan nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos, pero qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.